Mi nombre es Juan Alberto Reichenbach, yo soy doctor en medicina, docente de varias universidades nacionales. Fui durante muchos años instructor de residente en un hospital mítico de la Argentina, como es Ludovica de La Plata, y también estuve mucho tiempo relacionado con las residencias en la provincia de Buenos Aires y en el país. Fui director nacional de materna y infancia, y bueno, a partir de toda esa intensa actividad de 40 años de gestión y de docencia, surgen todos estos productos. Ustedes saben que hay una red muy sólida, congruente, adhesiva y con mucha capacidad de trabajo, que es la red pediátrica, que es en realidad la que ha ejecutado este trabajo magnífico. Y también hay ahora una red, que es la red sana, que es precisamente una red de la misma característica, pero en el ámbito del grado. Participan varias academias nacionales, cátedras de pediatría, de distintas universidades y otras especialidades también. Todo eso nos ha permitido tener un portal de educación permanente, un portal, la red sana también se llama, un portal de salud en el Ministerio de Salud de la provincia, de la mano del doctor Mario Robre, que es el director de la Escuela de Gobierno de Salud Florio Alfarrar del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y que de alguna manera nos ha ayudado mucho con su esponsorización, por así decirlo, en los últimos productos. El libro se llama La Red Sana, está confeccionado por más de 400, 500, entre 400 y 500 autores de distintas academias, residencias, hospitales pediátricos, centros de atención primaria del país y de Latinoamérica, con varios también de Europa. O sea, la intención es precisamente enredar, enredar, salud, dar conocimiento, porque no solo tiene artículos, digamos, de fondo, sino también artículos de atención, de investigación, generados por nuestra propia identidad en salud infantil o juvenil, en salud infantil, en línea, en línea y en adolescente, en distintos lugares, en distintos ámbitos de nuestro país, y con una mirada bien abarcativa. El libro lo pueden bajar puntualmente de una página que se llama La Red Sana, igual que el libro, en la cual están los links para bajarlo, o si no, de mis páginas en Facebook personales, una a mi nombre, Juan Alberto José Reichenbach, la otra se llama De Niños, de Anónimos y de Esperanzas, y la otra, La Red Pediátrica, son cuatro páginas, digamos, de las cuales pueden bajar el link, obtener el link de este libro, que es absolutamente gratuito, y que es precisamente dirigido a la salud como derecho, y el niño como sujeto de derecho. Venturelli, un chileno exiliado en Canadá, que logró hacer una currícula innovada en McMaster University, que después se extendió a todo el mundo. En realidad lo conocí en Rosario, un chileno exiliado, y bueno, y adherí plenamente a su concepto, el concepto de entender los 20 problemas prevalentes de salud, los 20 problemas más importantes, complejos, no precisamente en el hospital, sino en los lugares de atención ambulatoria de nuestra geografía, y bueno, manifestado en forma de problemas. Eso intenté emular y eso intenté hacer con los libros que empezaron a producirse desde ese momento, que son varios ya, Pediatría en Red, de uno en tres, que es fundamentalmente para el posgrado, y La Red Sana, uno, que es esta que estamos presentando, que es fundamentalmente una colaboración, un colectivo, digamos, como una red de academias y universidades, de estudiantes y docentes de Latinoamérica y del mundo, que pretenden mejorar la formación del capital humano para lo que necesita nuestra comunidad. El libro pretende incorporar a todos los protagonistas fundamentales, a aquellos que están en los centros de atención primaria más alejados de nuestro país, a la comunidad, a todo el equipo de salud, trabajadores sociales, enfermeros, promotores comunitarios, agentes sanitarios, todos, médicos generales, pediatras, clínicos, gerontólogos, todos aquellos que velan por la salud de nuestra población, que debería tener acceso, que debería tener equidad, que debería lograr fundamentalmente en la niñez, los controles adecuados para prevenir y promover todas las afecciones evitables, todas aquellas que incorporan cifras a nuestras cifras de mortalidad y morbilidad en la infancia, evitables, promocionables, con una política de salud adecuada, que es la que supongo que estamos desarrollando en este momento, y fundamentalmente con el trabajo de ese capital humano basado en el derecho del niño y en la humanización. La Red Sana es un libro confeccionado por más de 400 autores, es un colectivo, casi de una cooperativa de voluntades, de garra, de todos aquellos anónimos y esperanzados que todos los días luchan desde la más compleja sala de terapia intensiva de un hospital complejo, hasta una sala de clínica, hasta el centro de atención primaria del conurbano bonaerense, hasta el de Toluín, en Ushuaia, hasta el polvaderal más olvidado del impenetrable. Sus actores, que yo coordino, simplemente coordino, son pediatras, el equipo de salud, trabajadores sociales de todo el país, de muchísimas academias, los residentes, que son los héroes de la atención dentro de los muros hospitalarios, y los médicos anónimos que están en el primer nivel de atención y que de alguna manera detectan los orígenes y que anticipan y que promocionan y que previenen. O sea, sin duda, obviamente, eso es una enseñanza para nuestros estudiantes, para nuestro equipo de salud. Por eso este libro está fundamentalmente orientado hacia la formación del recurso humano, del capital humano, mejor dicho, el capital más importante, que es el capital humano, que va a prevenir y que va a hacer este país un país mejor, porque no hay países mejores si no prevenimos la salud y la enfermedad de nuestros hijos. O sea, es un colectivo de autores de todo el país, de Latinoamérica, y también de algunos países del exterior, que han sinergiado esta actitud para la formación del capital humano, de un libro del primer nivel de formación, en el grado, pero que tiene, digamos, algunas aristas que le permiten usarse en la práctica final obligatoria en muchas universidades, más de 30 y pico en otro país, en los primeros años de la residencia, que permiten formarlos para el examen, el ECOE, que es un examen final dentro de la currícula innovada, con todos los contenidos más importantes, sin olvidar que los niños forman parte de aquel grupo etario de la salud que más consulta los sistemas de salud, que es el más vulnerable, sobre todo en momentos tan inequitativos como que estamos viviendo, condicionado fundamentalmente por las dificultades económicas secundarias a la pandemia. Coincido absolutamente en un sistema integrado nacional único de salud. Yo tengo 66, casi 67 años, y que tuve la dicha de vivir en un momento en el cual el Sistema Nacional de Salud se desarrolló en algunos lugares, en Neuquén, en Tucumán, de la mano de héroes de la salud pública, que dejaron señales, que dejaron huellas. De hecho, la provincia de Neuquén tiene un sistema de salud organizado, un sistema de salud accesible, equitativo, adhesivo, sinérgico, con todas las dificultades que hemos transcurrido luego de todos estos tiempos de economía neoliberal y de inequidad. Creo que la salud es un derecho fundamental de la condición humana, la salud del niño en hablar, el niño es el más postergado, junto con la madre, junto con la mujer y junto con los abuelos. Sin duda, un sistema nacional de salud es trascendente en nuestro país por el concepto fundamental que tratamos de, digamos, de alguna manera ejemplificar en este libro, que forma capital humano, que lo va a ejecutar a lo largo de sus próximos 40 años, nuestros estudiantes de medicina, y es aquel de que la salud es un derecho humano, que priorizamos la cultura de la salud sobre la enfermedad, y que la equidad es trascendente en el momento del análisis de la morbid mortalidad de nuestra población, y en este caso específico, de nuestros hijos. La Redesana es un colectivo de muchísima gente, más de 500 autores de distintos lugares del país, de Latinoamérica, que estamos luchando por la salud como derecho, y la perspectiva de la equidad, y la perspectiva de género, y la perspectiva de igualdad entre nuestros hijos. Los espero, entonces, para opinar, para reflexionar, y seguir tejiendo esta red que tanto resultado y tantas satisfacciones nos viene dando en la construcción de una salud colectiva.